Jueves 23 de mayo a las 7 con 31 minutos. Comienzan los 29 minutos más espectaculares de la televisión venezolana. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este programa tan especial como siempre, informándolos, pero también entreteniéndolos en todo lo que sucede en el showbiz nacional e internacional. Mi compañera Gaby Sierra ya está lista también. Feliz noche para ti, querido Ronald. Feliz noche para todas las personas que están conectados con nosotros a esta hora. Noticias, Globovisión, espectáculos, hoy jueves de TVT. Y jueves de muchísima polémica, como lo pueden ver en nuestras pantallas. ¿Qué pasó, Gaby Sierra? Cristian Nodal y Kazú se les apagó la llama. ¿Pero por qué? ¿Por qué si recientemente Nodal hizo un comentario, una entrevista, que había sido pues obviamente un salvador para su esposa, para su novia, para su mujer? Porque así la ha llamado durante todo este tiempo. Dijo que había atravesado una situación muy fuerte cuando estuvo embarazada del primer hijo y del único que tendrán, porque ya este amor, como tú acabas de decir, se apagó. Pero aquí realmente lo que está sucediendo y se preguntan muchos usuarios en redes sociales y hacen una pregunta, ¿quién es la persona que tiene el problema en la relación? Todo es posible, hay que recordar que esta información la dieron hace minutos a través de sus redes sociales, donde Cristian Nodal compartió una publicación en sus historias donde decían que pese a esta ruptura, su compromiso por su hija, su amor como parejas, sin ser parejas obviamente, pero el compromiso que los une, que es su pequeña bebé, pues allí estará para mantener la armonía entre todos, entre los tres. ¿Qué pensará Belinda de todo esto? ¿Cómo quedará Belinda de todo esto? Ay, Belinda está tomando la tacita de café. La acusaba mucho de que ella era la del problema, pero ahora al parecer Nodal deja a otra mujer. Bueno, nos vamos a cambiar de tema, seguiremos poniéndole la lupita mágica a esta información. Nos vamos a nuestros certámenes de belleza, nuestro Víctor Batista, dejando el nombre de nuestro país en alto en esta oportunidad. Faltan pocos días para la noche final del Manhunt Internacional y este jueves se lleva a cabo un desfile donde nuestro representante continúa destacando. Felicidades para Víctor, que como tú lo acabas de decir, está brillando, es un total campeón en esta competencia internacional que termina la noche final, es este domingo 26 de mayo en Atuya, que es una ciudad allá en Tailandia. Así que todo el éxito, todas las buenas vibras, las energías, para que nuestro querido compatriota se pueda traer este segundo título para Venezuela, recordando que el primero fue en 1999 por Ernesto Calzadilla. Ya yo estoy cruzando los deditos para que Víctor se traiga ese título y darnos esa emoción a todos los venezolanos. Seguimos con noticias que ocurren este jueves, ya que nuestro compañero Oriana Pablos se encuentra en la inauguración de la tienda A2. Esto ocurre a esta hora y ella nos trae todos los detalles a continuación. Ahorita escuchamos. Amigos de Globovisión, les saluda Oriana Pablos y hoy nos encontramos en la apertura de la tienda A2 y es por eso que me acompaña el dueño y creador, que además es parte de la familia de Globovisión. Carlos Tubiñez, bienvenido. Mira, mi Ori, qué bueno verlos acá. Me siento en casa con ustedes, de verdad. Y gracias por acompañarme esta noche, de verdad. Para mí es muy importante que todos ustedes estén compartiendo conmigo este sueño que he venido materializando desde el año 2018. Han sido años donde mucha lucha, mucha entrega, mucha pasión, pero sobre todo mucho compromiso por seguir llevándole a toda Venezuela y aparte del mundo entero también lo que es mi diseño A2 Men. Además, un momento emotivo para ti, tal como lo dices, años trabajando en este sueño. Quisiera que me contaras un poco cómo inició este proyecto, que además tengo por ahí el datito de que fue en Maracaibo. Bueno, muy bien lo has dicho. A2 nació en el año 2018. Desde el 2018 para acá vengo construyendo este sueño, este niño, porque se ha convertido en mi niño, esta meta que tengo de seguir llevando moda, de seguir haciendo lucir, empoderando a los hombres y empoderando también a las mujeres, porque también tenemos diseños para damas. Surgió en la ciudad de Maracaibo, pero tuve que migrar a la ciudad de Caracas y acá me ha ido muy, muy bien. Gracias a Dios. Y hoy oficialmente la apertura de la tienda. Quisiera que me cuentes qué tienes preparado para todos los asistentes y para toda Venezuela que también está atento. Mira, tengo una nueva colección que de verdad va a impresionar. Hay algo más fresco, más jovial. Me gusta, soy amante de la elegancia y eso está plasmado en cada uno de mis cápsulas, en mis colecciones. Así que a toda Venezuela, las personas que me están escuchando, los invito a que puedan seguirnos en Ados Design B, para que puedan ver muchas más creaciones que tenemos por acá. Y ahora si tuvieras que describirle a todo el público que debe estar atento por ver qué hay en esta tienda, qué estilos manejas, qué pueden encontrar ropa para damas, para caballeros. Cuéntame todos los detalles. Mira, para damas tengo vestidos elegantes y me encantaría en algún momento poder vestirte y que lucas una pieza de Ados Women. Para caballeros manejo los tres estilos. Me gusta lo clásico pero elegante, lo joviar y sobre todo también un poco lo atrevido, lo arriesgado y eso lo vemos plasmado en cada una de nuestras telas, en nuestro diseño y en la confección. Carlos, ahora ya para finalizar me encantaría que me contaras tus próximos proyectos. Se quedó atrás el mundo de los concursos y qué viene para ti como diseñador. Bueno, mira, por ahí hay propuestas en cuanto al mundo de los concursos, propuestas internacionales, pero considero que ya es momento de seguir con mi niño, de seguir arriando. Ya esa faceta de modelo ya vamos a darla un poco a un lado y ser más el Carlos empresario que siempre he soñado y seguir luchando por mi proyecto. Ya por último, por favor, danos las redes sociales para que toda Venezuela esté atenta a esos diseños y por supuesto a todos tus proyectos. Bueno, pueden seguir a mi niño Ados Design en redes, en Instagram como adosdesign.be y mi cuenta personal carlos.tubines, los invito. Muchísimas gracias, Carlos. Y con esta información volvemos al estudio con Ronald y Gaby. Gracias, Oriana. Seguiremos más adelante contigo, más obviamente información sobre esta apertura de Ados. El Carlos, tu viña es empresario, finalista también de nuestros certámenes Reinas y Reyes de Venezuela, pero cambiamos de tema y lo hacemos con el Estadio Monumental Simón Bolívar porque Inverse Show acaba de hacer otra alianza para más eventos con diversidad de entretenimiento para todo el país. Esta alianza comenzó desde que el estadio fue creado. Somos siempre, nos hemos manejado como familia, de verdad. Es una alianza tan importante porque seguimos creyendo en el país, seguimos invirtiendo en el país, seguimos potenciando toda la actividad económica para tantos y tantos venezolanos que estamos ahí, que seguimos creyendo y apostando por todo el éxito de lo que viene en Venezuela. Este año es un año que vamos a marcar historia. Es un año donde muchos eventos exitosos como el que está comenzando hoy en la Monumental, que es la Liga de Fútbol en un estadio de béisbol, así como eso vamos a traer muchísimas cosas innovadoras que no se esperan de la mano de Inverse Show, que lo hace posible. Así que por favor, de verdad, se los digo de corazón, activen las notificaciones. Estén muy atentos porque traemos grandes noticias. Hoy estamos en la pre-venta de lo que ya hemos lanzado como todos los conciertos, Aventura, Caramelo de Cianuro, el Rumbón de Caracas, se siguen sumando más artistas del Rumbón de Caracas, pero muy importante, muy importante, quédense allí pendientes de todas las redes, todos los canales, Globovisión presente, porque venimos con más. No solo en el Estadio Monumental, sino también en la carpa de eventos del Hotel Tamanaco, y bueno, brindarle la confianza a nuestras marcas, a nuestros patrocinadores, de que puedan exhibir y por qué trabajar con nosotros, juntos, en alianza. El día de hoy se van a hacer diferentes ruedas de negocio donde podamos compartir esas alianzas comerciales para que estén con nosotros durante todos estos eventos. Para que nadie se canse de venir para acá, de que digas vamos al Estadio, así sea, para ver cómo se hizo esta transformación y a pasarla bien, porque una de las cosas más ricas que nos dicen todos los asistentes y la fanaticada que asisten al Estadio es que no es solamente el juego y la vivencia, la experiencia como concierto, sino lo que le brinda el Estadio Monumental como actividad y como experiencia. Entonces, trabajamos todos los días para que así sea. Los esperamos acá, las puertas del Estadio están abiertas para ustedes. No solamente para temas de shows como los que tenemos hoy en día con Inver Show, sino la Liga de Béisbol, la Liga de Fútbol, bueno, que es la Liga Monumental. Vienen exposiciones en el piso 4 deportivas bastante chéveres. Lo que quieran hacer, ustedes están aburridos, vamos al Monumental, allá se puede comer rico, hay restaurantes de carne delicioso, hay restaurantes de sushi delicioso, acá hay pádel, acá hay casino. Bueno, así que si están por ahí sin saber qué hacer, este es el lugar para que puedan venir. Bueno, diversas actividades. Entonces, se viene junto a Inver Show por aquí. En Globovisión tenemos buenas noticias. Ronald y también un equipo van a estar realizando un taller, aprendamos animación de televisión. Esto, Ronald, ocurrirá el 29 de junio. Aquí pueden ver la publicidad. Cuéntanos más detalles. Gracias a mi querida familia de Globovisión y de Globovisión Espectáculos por esta invitación que les voy a dar, les voy a ofrecer de inmediato. Sí, como tú bien lo dices, es el próximo 29 de junio en la Sala Cabrujas del municipio Chacao. Allí tienen los números de contacto y además de eso lo estamos haciendo con mucho cariño porque también están involucrados nuestros queridos productores Junior y Bárbara que también forman parte de la familia de Globovisión. Así que estaremos desarrollando habilidades y dándoles todas las herramientas necesarias para todos aquellos amantes y los que quieran hacer televisión así como nosotros, en vivo, lo sabroso, la adrenalina. Para más información, arroba RonaldSanojaA. Aquí pueden encontrar todos estos detalles, toda esta información. Si usted quiere hacer este taller junto a mi compañero Ronald, vamos a nuestra primera pausa comercial. Son las 7 con 41 minutos de la noche. Esto apenas inicia Noticias a Globovisión Espectáculos. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!